los habitantes de la historia el día de hoy en gran hermano luitingo albert y laura bozo han elegido a las seis personas que estarán esta noche en la cueva básicamente es un lugar muy desolado un sanitario donde solamente es un hoyo en el suelo y bueno pues ellos tuvieron que decidir bastante rápido ya que solamente gran hermano les dio 10 segundos para comenzar a poner cabezas bueno tenemos que las seis personas que van para esta noche son carmen lucas susana albert michael y goose bueno ellos seis tomarán ese ascensor para bajar a la cueva como puedes ver a lucas si le agüito un poco es que él tuviera que bajar y los otros famosos van a tener esa comodidad de la casa mientras los demás estarán en un hoyo pero obviamente van a querer resurgir de ahí y sacar lo mejor crear contenido para la audiencia ya que de eso se trata de que la persona tenga un gran carisma y conecte con el público y bueno pues como puedes ver la cueva está adaptada para ellos no tendrán comodidades no tendrán pues una cama baño vestuario sus maletas y demás simplemente es como estar en un hoyo en la tierra así que vamos a ver lo que sucede recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos vemos en un próximo vídeo